Gracias por ver el video Gracias por ver el video Venga, hoy sí que te grabo, macho Hoy sí que te grabo Escuela pública y acelga ¿Y estas flores? Verdecito Escuela pública de todos y para todos Lo mismo con la verdura Rojo revolución ¿Qué pasó? ¿Papas? Patatasos un poquillo ¿Qué? Puntanos un poquillo, yo que sé, algo Pues os voy a contar, mira No sé, a ver, las patatas Estas patatas son las tempranas Ahora mismo vamos a empezar a sacar ya las patatas tardías Estas patatas, la espunta que se llama Por su forma alargada Y muy buenas Es verdad que ya se está empezando a enraizar Entonces las estamos limpiando bien Para que vengan las patatas pues limpias Porque muchas ya las estamos descartando Porque ya se están enraizando para volver a sembrarlas Estas patatas otra vez Las cortas Cuando empiezan a echar la raíz de un sitio o de otro Las cortas en dos y a la tierra Y a tener patatas ya para no pedir otra vez Las berenjenas que ya nos estamos empezando a Están empezando a ser las últimas berenjenas del verano Ahí va Haciendo así por aquí los pimientos Los pimientos italianos o cuernos de cabra que los llamamos nosotros Pues ya se están coloreando Ya estos son los pimientos verdes italianos Que ya en este tiempo Ya entrando ya Llegando a noviembre Pues ya se colorean Y se pasan Entonces pues Este es el resultado del paso del tiempo Los rabanitos Pues mira los rabanitos Que como os decía antes Los estuvimos lavando ayer porque tenían mucha tierra Y los he traído sueltos Y ahora los acabo de echar en la bolsa Pues porque Para que no tengan tanto humedad dentro de la bolsa Los tomates Bueno pues los tomates Ayer los estuvimos tapando con plástico Con un plástico grande que tenemos Para que no se mojen Porque como se mojen Ahora en este tiempo con las lluvias Que van a venir lluvias Mañana y el pasado vienen lluvias Pues se pudren Se pudren Entonces los estuvimos tapando Para evitar intentar alargar un poco el tomate ¿Qué os puedo contar? Los calabacines ahora mismo Pues fíjate Ahora mismo rompiendo Tenemos muchos calabacines Ahora mismo Los puerros Pues llega el tiempo del puerro Estamos empezando a A coger A coger ya puerros Ya más gorditos Porque estos puerros se sembraron en mayo Y estamos empezando Ya llevamos una semana Cogiendo puerros Pero ya están engordando bien Bueno las acelgas Yo soy un Un amante de la acelga A mi me encanta Me encanta Y la verdad que ahora mismo En este momento Tenemos unas acelgas Pues muy tiernas Y muy buenas Ahora mismo Hay unas acelgas en la huerta Fenomenales Fenomenales Hay unas acelgas Vamos Estupendas Muy tiernas Muy tiernas Estitas Y muy buenas Y ¿Qué más? Los melones Estamos ya a final de temporada De los melones Algunos Tocará Algún melón Ya un poco Un poco maduro Pero ya los melones Es lo que hay Así que Al que le toque un poquito El melón maduro A compartirlo con un poquito De queso Que está riquísimo O para un gazpacho Y bueno Pues Pues De momento Vamos a ver ¿Qué más hay por aquí? La cebolla Bueno Las cebollas Que Estas ya son las últimas cebollas Tome aquí abajo Estas son las últimas cebollas Ya de este año Ya vamos Ya las siguientes Que os empiece Os empiece a traer Va a ser Pues en Pues en 15 o 20 días Que serán moradas Son moradas de año Ya las que Las que os vuelve a traer Estas ya se están Estas ya son las últimas Ya quedan un par de semanas De estas cebollas ¿Y qué diferencia hay entre unas y otras? Son variedades Son distintas variedades De De tiempo Unas son Para Unas las hemos sacado ahora Y estas que las sacamos Las sacamos en En abril o una cosa así Sacamos estas cebollas Es por tiempo En cuanto a sabor El tiempo que duren Y todo eso es igual Hombre El tiempo que duren Si es Ahí hay una diferencia Hay una diferencia clara Y es que Esta la cebolla de año Que se llama Cebolla seca también Que es la que os voy a Empezar a traer a partir de ahora Esta no es de año Esta Esta es Cebolla fresca Cebolleta La que os estuvimos trayendo Con el verde Durante este verano Y esa ya la cortamos el verde Porque ya se secó el verde Y esta aguanta el verano Aguanta el verano Y ya en este mes Pues ya se está enraizando Se está empezando a enraizar Esta cebolla Esta de aquí Esta de aquí Se está enraizando ya Esta todavía no Porque esta no Esta Por eso la traigo Pero normalmente Muchas de estas cebollas Ya las estamos guardando Para volverlas a replantar a la tierra Están empezando a echar La La El verde por aquí Y para plantarlas Para salir otra nueva cebolla Y de aquí mismo De esta propia cebolla Se vuelven a hacer cebollas De aquí Esto se empieza a pudrir Este cascarón Se empieza a abrir Y por dentro Empiezan a hacer Una cebolleta nueva Que es cebolleta Luego ya Para marzo O para ese tiempo Sacar cebolleta nueva De estas Y la diferencia Con la otra Es que la otra Ya es de año La otra es cebolla seca Que aguanta ya Pues todo el invierno Aguanta todo el invierno Llevo como No sé si 6 o 7 años En torno a 6 o 7 años Y 6 o 7 años Digo la frase entera Para que se entienda Llevo 6 o 7 años Dedicándome a la grupo Empiezan a desarrollar Sí, desarrollando este proyecto Llevamos 6 años Desarrollando este proyecto De agricultura ecológica Bueno Nosotros llevamos realmente Muchos años Porque De autoconsumo Hemos estado trabajando Siempre allí De manera ecológica Y natural Por supuesto Hace 6 años Empezamos con un grupo En Toledo Empezamos a promover Tres amigos Y fomentar Un grupo de consumo En Toledo Porque tu huerta Está en Toledo En Toledo Claro Entonces Bueno La idea era buscar Productores Productores De De lácteos De huevos De De carnes Y hacer pedidos En bloque Entonces Bueno Con mi huerta Ya que nosotros La trabajábamos Pues Mi idea fue Que yo me ocupaba De la verdura Y de la hortaliza Y Bueno Pues así empecé Empecé intentando Formar un grupo Ahí en Toledo Aquello no andó La verdad que Costó mucho Y se quedó la cosa En que yo producía Y hacía cestas Y la gente venía a recogerlas El grupo fue creciendo Y se estancó Se estancó Y se quedó En un punto En el que Aquello no era viable Por ningún lado No No se cubrían gastos Ya de sueldos Ni hablemos Pero Prácticamente Ni para los gastos Entonces Pues empecé A A divulgar esto Hubo conocidos Y gente en Madrid Y Y enseguida Conocí a Len En una De eso de paz En En una feria en Madrid En un matadero Conquilí con otros Productores Y Ellos estaban Que habían terminado De Con un productor De la vera O no sé Que problemas habían tenido Que había dejado de sembrar O no sé muy bien Y entonces Pues empezamos a Empecé a venir a Madrid Empecé a venir a Madrid A traer al grupo De consumo De la hierbabuena Y También Otra cosa Que me salió por ahí También A una tienda importante Aquí en Madrid Empecé a traerle algo De verdura Y así Y Desde entonces Pues Muy despacito Muy despacito Sin publicidad Sin apenas Moverme mucho Pues Pues ha ido surgiendo Algún grupo Que otro Por ahí Y En la actualidad Pues Debe haber Unas El problema A ver El tema es que es complicado A veces Para mí Porque es quincenal Casi la mayoría De la gente Está apuntada A la verdura Quincenal Entonces Pues podríamos hablar De A ver Son cuatro grupos Aquí en Madrid Son cuatro grupos Dos de ellos Son quincenales Y Y Y Otros dos son Son semanales Aunque Que Comparten cesta O lo que sea Pero son semanales Y bueno Pues ahí es donde estoy En este momento La última ya Rápidamente Les digo más Cuéntanos un poco Así a grandes rasgos Cuáles son tus Los principales problemas A día de hoy Y tus principales retos De cara al futuro Pues La verdad que Problemas Económicos No sé Cómo Decir así O sea El proyecto No sé Lo que va a durar No lo sé Porque yo Yo no cubro gastos O sea No amortizo Más bien No No tengo sueldo Entonces No sé lo que va a durar Este proyecto Me gustaría Seguir adelante Y la vía Que a lo mejor Pienso que es Es promocionando Gastándome Más dinero Que cosa Que me horroriza Seguir invirtiendo Dinero en esto Y En publicidad Digamos En Madrid Y pues Pues llegar Llegar a la gente Que Hacer llegar a la gente Un poco El mensaje De lo que De lo que se trata Esto De que es una agricultura De sostenibilidad De que De que es una familia La que La que está intentando Vivir de esto Y bueno Haciendo las cosas De una manera Pues eso De una manera Ecológica y natural Y Y un poco Con ese Con esa idea Hacerle llegar a Pues al público El proyecto Y Y Y si Si consigue Si consigue salir Otro grupo Dos grupos Más Como Yo siempre pongo Ejemplo El de Hierbabuena Que Que bueno Que al fin y al cabo Es una gente Que Que tiene Está bastante comprometida ¿No? Con la Con la idea Y con el proyecto Con este tipo de proyectos ¿No? Y con este tipo de desarrollo Entonces Yo creo que esa es la vía Ahora mismo Yo la única vía De sobrevivir De aquí a No sé No lo voy a dejar De aquí a allá ¿No? Porque no Porque tengo que seguir Y tengo que continuar Tengo que seguir luchando Pero desde luego Yo muchos días Es que digo Es que no No sé No sé hasta cuándo Porque Porque ya digo Que Que son muchos gastos Y las inversiones Es que no se amortizan Y los sueldos Pues tampoco tenemos sueldos Porque es que llevas dinero encima Únicamente No O sea No echas dinero a un bote Es decir Es que tengo que ir amortizando Cosas que se están desamortizando Vehículos Maquinaria Vallados No sé Muchas cosas Es que son muchas cosas O sea que un reto sería Consolidar los grupos que tienes Y aumentarlos Los grupos de consumo A los que sirves Sí, consolidados están Porque prácticamente Hay mucha El trato es Es que Es muy cercano Con los grupos que tengo Pero sí aumentarlos Sí aumentarlos Aumentarlos y establecer O sea Sí, aumentarlos En definitiva Aumentar Aumentar un poco La gente Porque a nivel de producción No tendrías problemas Hombre Digo yo que tendríamos que currar Que trabajar más Digo yo que habrá que trabajar más A ver Pero Pero bueno Como Ya dispones de los medios Dispones de De la tierra Pues bueno Pues es una cuestión De organizarse Mejor Echar algunas horas más Si cabe Pero Pero si a final de mes Tú ves que te estás llevando En un sueldo Y que estás Ahorrando dinero Para Para dentro de 10 años Cuando las cosas Hayan quedado viejas Y no valga Que tengas ahí dinero Para reponerlo Pues Pues Entonces Será cuando diga Pues Bueno Pues sí Pero vamos Que ya os digo Que Que no lo veo yo muy viable Esto Mi origen viene Viene un poco de ahí Hasta que acá Ahí sí Ahí sí Aquí Esto va a cargar mucho Bueno Cuéntanos un poquillo ¿Qué estás haciendo? Bueno Pues el agricultor David Nos trae Las cajas Por tipo de verdura ¿No? Pues una caja De sandías Una caja De calabazas Y entonces Nosotros montamos Las de estas Le ponemos A cada persona De la unidad Le ponemos Un poco De cada cosa De manera Que quede Más o menos Equitativo Empezamos Con lo que Me acesa Porque David Lo trae Todo junto Sí Pues eso Trae Mira Tenemos una caja De melones Tenemos Nos ha dejado Una bolsa De acelgas Una bolsa De patatas Que lo que estoy repartiendo Cuenta si es un poco El tema Eso de la comisión Que hay distintas comisiones Una de reparto Que es la que está haciendo Ahora Vale Bueno En este grupo Estamos organizados En comisiones Cada comisión Tiene una tarea Entonces Estoy en la comisión De reparto Somos cuatro personas Entonces Cada uno hace el reparto Una semana del mes Luego hay Una comisión De relación Con el agricultor Le vamos diciendo Pues si necesitamos Más cestas O menos Hay otra comisión Que se encarga De gestionar El pedido de huevos Otra de harina La cosa es que el grupo De consumo Hacemos en su turno Cada uno tiene su misión Nos organizamos En unidades Normalmente En cada unidad Hay dos personas Y uno recoge Una semana Y otro recoge La siguiente La verdura Pues es Muy buena Hay bastante cantidad Estamos muy contentos Voy a poner aquí Unas calabazas Que nos salta Hayas Y uno debe A veces Y uno debe Y uno debe A partir de arriba Y uno debe Y bueno, pues si tiene más cantidad, nuestra producción nos trae más, si tiene menos, pues nos trae menos. En invierno normalmente hay menos verdura y en nuestra época de finales de verano, otoño, pues hay más. Y vemos que ya empiezan a venir calabazas, luego empezarán a venir las coles y va cambiando el tipo de verdura. Entonces esto está muy bien porque siempre comemos lo que se da en la estación, cosas un poco más artificiales. Bueno, pues ya tenemos las cestas montadas. Ahora en cada cesta hay un poco de cada cosa, patatas, acelgas, tomates. Ahora ya se le ha falta colocarlas aquí, nos metemos en estas estanterías. Y así la gente va viniendo a recogerlas, más o menos se le dan dos días a cada uno para que venga a buscarlas. Si se queda más tiempo, pues se puede estropear la verdura. Y esto pesa, ¿eh? Pesa que está en el rumbo. A la chica de hoy, cuando me voy a ir la pinuta, a la chica que está bien, a las posibilidades. Que hoy en el medio de la noche, 10 más semanas de año, que queda el catálogo. ¡Ah! 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 ¡Ah!